1, 2, 3, 4 4 videos en 5 años Todo esto comenzó en el Festival Roskilde en Dinamarca. Muchos patinadores de todo el mundo viajaron a estos mágicos lugares para pasar el mejor momento de sus vidas. Patinar, beber chelas y formar amistades. En el año 2015, este grupo salvaje de patinadores se reunió allí para comenzar el proyecto Cayena. Viajaron por Escandinavia y Alemania. Y un año después, los buenos tiempos continuaron con un sabroso viaje a Grecia. Ya saben, muchos tomates y queso feta como se dice. El siguiente año, el viaje fue más lejos, a la isla de Taiwán o Formosa como se le conocía antes. Después de esto, este proyecto se quedó en silencio dos años. Gracias. 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 Good morning, Mexico City. Woo! Come on, Chris. We know what you can do if it's just like one stupid old match. Like, it's just for breakfast. You got it. You forgot this, Bob. I didn't bother eating anything this morning, but I got this down ledge for breakfast. This was warm. It's been a good night. It's becoming a good time. This one, yeah. Not so many times, but it's just too fast. You got the best. Let's go. You got it. She's like, you got it. You got it. Y ya está. 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 Skate party. The best. I'm a bit overwhelmed. It's awesome. It's really cool. Can you give me a photo? Yeah, for sure. Good. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. What's up? Can you sing or rap or something? Can you sing or sing or sing? Can you sing? Can you sing? Why can you sing? I'm happy. Can you sing? I'm happy. Can you sing? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Hoohoohoo! ¡Hoohoohoo! ¿Es es un clip? Ya gotta come out, ya gotta land it Ah, no can't mate ¡Hoohoohoo! Oh my god ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Yeah. Guys. All good. Back there. No. Thank you. Thank you. I am kidding. I am kidding. Come in. Eh Idiote. ¡Gracias! 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 ¡Servezas! No, no, no. No, no, no. No, no, no. I could really use a buddy on this one. He doesn't have any... We eat together? Oh, no. He's got little shrimpies. You eat the head? I... Oh, I don't want that one. No, I... How can I say it? Allergic. Oh, you're lucky. Allergic. No tango. He's saying that he can cook the streams. Yeah. I'm going to get into it. ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien? ¿Qué es? Pulque. Es una cerveza. Es una cerveza. El pulque te da el poder para hacer una buena factura. Es un poco extraño. Es más milky que yo pensaba. No, 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 no. ¿Está bien? ¿Está bien? No sé cómo pronunciarlo. Estamos en una gran pirámide. ¿Qué es? No voy a hablar. No voy a hablar. ¿Está bien? I only got 40 pesos in my pocket. ¿Pero pesas? No voy a hablar conmigo. No voy a hablar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, my God! ¡Oh, that was so steezy, though! ¡Suscríbete! ¡Again! ¡Come on! ¡Again! ¡De nada! One, two, three, ¡Taco! ¡Taco! Oh, there he is! Are they blue or are they red right now? Aquí tienen su casa, amigos. Regresen cuando quieran. Cuidado. Sorry. Ready for school. F***ing hell, man. F***ing hell, man. What the f*** did we hit, man? What is that? So, are we here to pig or something? Do we need this? That's the heart of whatever we get. Yeah, we should take that with us. Ha, 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 ha. We saw this one coming. We saw this one coming, didn't we? We saw this one coming. We saw this one coming from far away. We saw this one coming. We saw this one coming from far away. We saw this one coming from far away. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chayette! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! I love this shit bro, por Mosa, Cayenne, ah, everything. Skate party, check out how many people we are. Somebody didn't get a clip today. No clip, gotta eat a crook. I don't know about you, I'll never get a chance to spend time in a place like this ever again in my life, I don't think, with all the fucking homies from like all over the world, you know? Like we're getting to live like fucking kings right now, dude! Oh my god! 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 Yes! I have no idea what you fucking got here! I got one more! So good! Okay, wait, 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 wait! Arriba! Arriba! Por centro! Arriba! Ah! 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 Adiós, 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 adiós.